La empresa española Wallbox entra en la Bolsa de Nueva York. La compañía está especializada en soluciones de carga de vehículos eléctricos y gestión de energía. Y desde este lunes ya cotiza en la Bolsa de Nueva York. Y lo hace con una subida del 9%. Llenos de orgullo posaban Jordi Lainz y Eduard Castañeda, dos de los jefes de este proyecto que comenzó en 2015 en la ciudad condal. Para nosotros es muy importante tener una planta en Estados Unidos, sobre todo para dar cobertura a las necesidades de un mercado en crecimiento. El edificio de la Bolsa de Nueva York, al sur de la isla de Manhattan, vistió su fachada histórica para la ocasión con un enorme cartel de color negro que decía en letras verdes y blancas. Wall Street conozca a Wallbox, junto a un lema en el que se podía leer desbloqueando el poder de la carga de vehículos eléctricos. En el primer semestre de 2021, la empresa ha facturado 32 millones de dólares, unos 27 millones de euros, un 300% más que en los primeros seis meses de 2020. Y ha incorporado a 305 trabajadores, hasta alcanzar así una plantilla de 643 empleados.